Buenos días amigos, jueves en Cusco, la antigua capital del imperio Inca, nos vamos al mercado de San Pedro para ver qué encontramos de comida, de ingredientes, de artesanías y en general a ver cómo está esa parte importante de una ciudad, el mercado. El mercado de San Pedro en Cusco es uno de los lugares más pintorescos de la ciudad, ahí se congregan cientos de ciudadanos cusqueños y turistas extranjeros para adquirir diversos productos alimenticios, también artesanías de todo tipo. Es una gran oportunidad para conocer un poco más de la cultura del Cusco, se encuentra en el centro histórico de la ciudad a pocos pasos de la plaza de armas, el mercado es el centro más antiguo, el mercado de abastos más antiguo del Cusco, formaba parte de un tramo del camino Inca que conectaba con la plaza Huacaipata, actual plaza de armas. Fue diseñado por el arquitecto francés Gustave Eiffel e inaugurado en 1925, actualmente allí existen 1180 tiendas que comercializan frutas, verduras, panes, golosinas, utensilios, desayunos, así como todas clases de artesanías. Debido a su ubicación en la zona comprendida por el centro histórico del Cusco, allí se reúnen no solo ciudadanos cusqueños, sino también muchos turistas provenientes de diversas partes del mundo. El mercado de San Pedro también es una oportunidad para el turista que desea adquirir cualquier producto a un precio económico, por ejemplo, el precio de un menú, un almuerzo con entrada, es de apenas más o menos 5 soles peruanos, algo así como un dólar y medio americano, más o menos. Entre las cosas curiosas que se pueden encontrar en el mercado de San Pedro son cabezas de animales. En la sección de carnes también se comercializan cabezas de vaca, cerdo, cordero y más. También se venden los hocicos, testículos, orejas, sopas. Cusco posee un clima frío, por lo que el consumo de sopas calientes está muy arraigado entre sus habitantes. Se puede probar el clásico caldo de gallina o las tradicionales sopas de cabezas de vacas o patas de ovejas. En el mercado de San Pedro existe una sección donde se ofrecen extractos de ranas. Se trata de una costumbre muy antigua en los Andes que muchas personas siguen practicando. Se cree que esta bebida posee propiedades medicinales y afrodisíacas. Después de visitar el mercado de San Pedro nos dirigimos al mercado de artesanías. Se encuentra también relativamente cerca del centro, aunque hay que caminar como unos 10 o 20 minutos para llegar ahí. Pero está bastante agradable el paisaje. Como pueden ver es un mercado donde principalmente se encuentran souvenirs, textiles, gorras, hasta cubrebocas. Con este tema de la pandemia pues ya hay cubrebocas bordados. El lugar está muy limpio, muy amplio, se ve muy seguro, está bien organizado. Los precios son bastante accesibles. Hay algunas cosas mejores que otras obviamente. Por ejemplo yo les puedo decir que los textiles me parecen que están a excelente precio. Los regalitos como muñequitas, llamas y ese tipo de regalos es muy barato. En algunos casos o en las playeras que tienen dibujos como que modernizados como aquel del Joker que vi en varios lados. Pues ese si está como en un poquito más de lo que yo pensaría que lo vale. Pero bueno, es una opción buena para que vengas a comprar tus artesanías. Aunque también los puedes conseguir en la plaza obviamente. Ahí hay gente a cada rato que te está vendiendo. Yo sí te recomiendo que hagas una caminata para esta zona. Y pues encuentres mejores cosas o más cosas y a mejores precios. ¡Gracias!